Hola que tal colegas, bienvenidos una vez más a su canal Zenet. Hoy estamos aquí nuevamente para traerles el video que les había prometido, segundo video donde vamos a implementar un repositorio local de un servidor Simbra 8.8.12, la última versión que tenemos de Simbra hasta el momento. Esto lo vamos a hacer sobre un 107.18.10 como viene siendo habitual. El motivo de crear un repositorio local de nuestro Simbra es precisamente para realizar una instalación mucho más rápida en un momento determinado, además de contar con un repositorio actualizado de Simbra en un servidor local. Esto nos va a permitir que nuestro servidor Simbra que tengamos implementado pueda actualizarse, aplicar parches, etc. de forma local y no tenga que conectarse a internet para realizarlo. En los mismos casos que tenemos cuando creamos el repositorio anterior del servidor Centos, es decir, los repositorios de Centos, lo que nos permitía era poder actualizar todos nuestros servidores Centos de forma local. Ganamos en velocidad y ganamos en autonomía. Entonces, para el día de hoy, pues eso, vamos a crear el repositorio local de Simbra, así que vamos a comenzar. Bien, colegas, aquí estamos. Recuerden, tenemos nuestro borrador, el cual siempre les dejo en la descripción y el cual tienen que seguir paso a paso para que no se confundan en los comandos, aunque este, igual que el video anterior, es uno de los videos más sencillos que vamos a tener hasta el momento. Como viene siendo habitual, deshabilitamos el visor Firewall, ok, lo detenemos, luego lo deshabilitamos y vamos a deshabilitar el CELINUS. Esto quizás no sea, no haga falta para este caso, para esta instalación, que lo que vamos a utilizar es sencillamente un servidor Apache, pero siempre se los traigo por si les sucede algún error, algún evento. Recuerden que después de configurar ese lino, es decir, de deshabilitar ese lino, tenemos siempre que reiniciar el sistema Centus para que los cambios estén en efecto. Lo próximo que vamos a hacer es realizar una instalación de los repositorios de Perl porque necesitamos un paquete que está en ese mismo. Ok, JSON 15K, ya están instalados los repositorios de Perl. Realizamos ahora un MyCache de Ibu. Bien, una vez realizado un MyCache, vamos a proceder a instalar el paquete que necesitamos. Procedimos a instalarlo. Comienza la instalación, tanto el paquete como las dependencias. Y es, van a importar la Ejabra. Y queda instalado. Entonces lo que vamos a hacer es, mediante el Comando PIP, vamos a instalar el siguiente paquete que va a encargarse de descargar los repositorios. Esperamos a que haga la clonación. Bien, ya tenemos instalado el paquete necesario. Vamos ahora a instalarnos el servicio HTTP de, o sea, vamos a instalar Apache. Apache va a ser encargado de publicarnos en el puerto 80 nuestro repositorio local. Y luego, en el servidor SYNCLA vamos a configurar los repositorios para que se conecten a nuestro servidor Apache. Iniciamos Apache. Activamos el servicio para el arranque. Y lo siguiente es crear el directorio donde vamos a guardar el repositorio. Recuerden que Apache nos crea los directorios VAR, LV, LV y HTM. Nos crea todo ese directorio. Y nosotros lo que tenemos que crear es, estas tres carpetas que están aquí. Estos tres directorios de repos, simbra, 8.8, 8.12. Bien parecidos, muy parecidos, a el video anterior. Recuerden que utilizamos los parámetros menos P para que crea recursivamente los tres directorios que están aquí. Bien, ya tenemos los directorios creados. Vamos a acceder a ellos. Muy importante, debemos acceder directamente al directorio donde se va a guardar el repositorio. Y una vez ahí, ejecutamos estos dos comandos que tenemos antes. Estos dos parámetros. Tenemos que ejecutar uno primero. Y cuando termine, ejecutamos el otro comando. Esto lo que va a hacer es descargar los repositorios de simbra. Este va a descargar el 8.7. Lo necesita porque ahí hay paquetes que lo va a necesitar. Y si no lo descargan, les va a dar problemas a la hora de instalar simbra cuando vayan a recuperar los paquetes necesarios. Si ustedes no descargaron esto, no va a funcionar. Y una vez que concluya este, que se lleva alrededor de dos gigas. Vamos a verlo ahora bien cuánto se lleva, pero creo que es alrededor de dos gigas. Entonces ejecutamos este, que va entonces a descargar los paquetes necesarios para la instalación del servidor simbra 8.8.12. Y este se lleva creo que alrededor de 1.5 gigas. Vamos a ver. En el caso de que ustedes, si están viendo el video hoy, ya hace un tiempo que salió el video. Y hay unas nuevas versiones de simbra. Lo que tienen que hacer es cambiar el número de la versión. Sencillamente eso. Y el comando sigue siendo el mismo. Es decir, la ejecución del comando sigue siendo exactamente la misma. Vamos a ejecutar entonces el primer comando. Lógicamente, en este video no vamos a esperar a la descarga. Porque el ancho de banda es bastante limitado. Eso va a molar bastante. Vean. Ejecutamos el comando. Y él comienza a realizar su tarea real. Ok, alrededor de 2.3 gigas. Dice por aquí. Vamos a tenerlo. Control Z. Vamos a ejecutar el otro. A ver cuánto se lleva. Recuerden que este borrador se los dejo en la descripción del video. Y vean que aquí tenemos alrededor de 1.6 gigabyte lo que va a despertar. Control Z para detenerlo también. Bien, lo que nos faltaría es configurar entonces a la hora de instalar el simbra en nuestros centros. Configurar los repositorios para que utilice los que tenemos ya locales en nuestro servidor. Eso lo haríamos ejecutando, es decir, editando el siguiente hinchivo. Mediante nada. Y agregando este contenido. Ustedes, este contenido, lo que tienen que modificar es la dirección. Vean. Que yo lo que tengo puesto aquí es la IP de mi servidor de repositorio. Que es la 1.6. Este que acabamos de hacer ahora mismo. Ustedes tienen que poner aquí la dirección IP o el nombre de host del servidor de repositorio que ustedes tengan. Es muy sencillo. Es tan sencillo como eso. Fíjense que aquí lo que estamos utilizando es HTTP. Es decir, no estamos trabajando sobre una conexión segura. Vean. HTTP, HTTP. No tenemos la S. Es decir, que nosotros vamos a trabajar sobre una infraestructura insegura. Entre comillas. ¿Por qué les digo entre comillas? Si ya yo descargué mediante estos dos comandos un repositorio local y lo tengo en mi infraestructura local de mis servidores. No creo que sea estrictamente necesario utilizar una conexión segura entre mi servidor SIMBRE y mi servidor de repositorio local. Claro, porque son dos servidores que yo realmente no tengo en producción en ese momento. Son dos servidores que tengo de forma local en mi nodo y que va a realizarse toda la transferencia de forma local. Bien. Además de todo, dicho esto no quiere decir que no sea recomendable utilizar una conexión segura. De hecho, el sitio web de SIMBRE, la wiki de SIMBRE, recomienda encarecidamente utilizar una conexión segura. Claro, esto para evitar una posible modificación de los archivos a la hora de instalar SIMBRE. Pero el uso de una conexión segura dificulta mucho a los usuarios. He podido leer en diferentes foros, en diferentes lugares en internet, he podido leer que precisamente utilizar una conexión segura a la hora de la configuración de los repositorios trae consigo muchos problemas porque hay problemas a la hora de importar la llave pública, hay problemas a la hora de crear los certificados en el servidor Apache, no saben configurar Zoom para que utilice certificados autofirmados o que no compruebe los certificados. Y entonces, para quitarnos todos estos problemas de arriba, yo quise traerles este video utilizando solamente HDTV por el puerto 80 y dejando de un lado lo que es la conexión segura HDTV-S. Funciona igual de bien y no quiere decir, vuelvo y lo repito, que no sea recomendable o altamente recomendable utilizar conexión segura. Simplemente les estoy diciendo que no es estrictamente necesario. Ustedes pueden instalar de esta manera, siempre y cuando tomen las medidas necesarias y tanto las instalaciones como las actualizaciones del servidor Simbra a su repositorio local sean de forma local. Estos servidores de forma local y que no estén en producción en el momento de la instalación o la actualización. Bueno, colegas, eso es todo por el día de hoy. El próximo video va a ser exactamente la instalación de nuestro servidor Simbra sobre 107. Vamos a instalar esta misma versión 8.8.12 sobre un 107.18.10. Bien actualizado todo, donde ustedes van a tener todo lo necesario para poder desplegar un servidor de correo sobre su entorno de trabajo. Después de este video, quiero preparar una serie de videos más en los cuales vamos a configurar y vamos a implementar diversos niveles de seguridad sobre nuestro servidor Simbra. Bien, eso es todo por el momento. Ya saben, comenten las dudas, las pueden comentar. Vamos a entrar en el debate. Así que suscríbanse, den like y compartan.